Uy, buenos días, madre mía, o sea, anoche se me fue muchísimo a la hora Y me puse a jugar a videojuegos y al final se me hizo casi por la mañana, tío O sea, a jugar Pokémon, a jugar FIFA, a jugar Mario Brothers O sea, se me fue muchísimo a la hora, y no dormía apenas nada, chicos Tenéis que dormir al menos 8 horas al día porque si no estaréis súper mal como yo ¡Wahpale! Dios mío, o sea, me duele todo, tío Habría que ir abajo de ser medio que ser una infusión o algo así Porque me encuentro súper mal, me duele hasta, vamos, hasta la punta del pie, tío No, ya me ha estado tocando tío, pero otra vez Voy, voy, voy What the fuck punto mamma mia masini que tal bienvenuti venga sal por aqui tu eres mario venga si no me das la turria que el que tengo que hablar soy yo vale 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 hola mario what the fuck es esto resulta que la princesa peach se ha perdido y tienes que ayudarme a buscarla de acuerdo ha venido por aqui por medio de otra tuberia asi que tu te vas a ir por alli o por alli y yo voy por el sitio contrario a buscarla como como que la princesa peach se ha perdido y ha venido a buscarla pero esperate que no es verdad el reto de likes mario es verdad el reto de likes si llegamos al reto de los 30.000 likes si todos se suscriben podran jugar videojuegos para siempre y si no los superan se les estropearán todos estos ninis no 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 pues chicos retamos al reto de 30.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse porque si llegamos al reto de 30.000 likes podremos jugar videojuegos todo el tiempo que queramos pero si no llegamos al reto de 30.000 likes se estropearán todas nuestras video cosas y no podremos jugar a nada nooo dios mio mario osea eso puede ser una desgracia bueno aunque mas desgracia es que no hayas encontrado a la princesa peach yo te puedo ayudar mario si quieres tener que verte en la cara pero bueno no te preocupes el problema ni se va a solucionar tu vas a buscar por allá yo voy a buscar por allá de acuerdo vale 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 si la encuentro te pego un grito vale mario de acuerdo adios adios madre mía es mario el personaje de los videojuegos tíos de super mario de mario y luigi miralo jeje mamma mia jeje pero ahí se va madre mía osea que ha venido en esta pedazo de tubería osea yo no se porque trae esta tubería tan grande cuando realmente es como una persona normal y corriente y en esta tubería mía es que fíjate de aquí osea caben como cuarenta personas si tu quieres ¿sabes? osea como mola tío esto supongo que te tiene que llevar a su mundo a lo que si esta conectado por otra tubería tío es que me encanta esto tío me encantan las tuberías de super mario vale vamos a buscar a peach peach hola esta por ahí peach no creo que aquí dentro no va a estar eh peach hola amigo hola amigo aquí arriba amigo que es esto aquí si se toma así hola mira es una tubería gigante compañeros mira que guapo tío justo lo que estaba buscando tío así estaba buscando la tubería gigante porque si tío osea un cubo de basura gigante nooo no es un cubo de basura gigante que hace que no que no que por ahí que por ahí viene super mario pero que le va a estupir la tubería que no la puede volver a su casa que es super mario ni que es super mario hombre porque esta lanzando de todo oye que esto no es un basurero que es la tubería osea pero nancho que hace lo que pasa pero que vale justo se aporta de ver amigo amigo venga vamos no deja esas cosas ahí tío osea pero porque haces eso tío que no es un basurero pero que haces loco eh vale bueno eh nancho eh puedes parar por favor le vas a tupir la tubería a mario nancho nancho porque ya estas lanzando hasta martillo y todo para allá anda vete para allá la basura esto no es para esto no como que la basura mira es que ahora ahora estas contaminando el medio ambiente tío nancho venga vete para tu casa tío osea bueno pues vale me voy a dormir venga hasta mañana tonto asi ya me llama tonto es que no 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 osea ahora se va a enterar osea ahora se va a enterar porque resulta que tengo un disfraz de mario.exe y le voy a hacer una broma vale pensando que el me atupido la tubería y ahora le voy a matar y es que tengo todas las cosas aqui lo que voy a ir haciendo el armario asi que voy a disfrazarme y ahora nacho se va a enterar jaja dos mil años mas tarde wajajajaja ya tengo ya el disfraz de mario.exe encima ahora si uno asi en plan italiano que va mucho mejor mira ah madre mia babini soy mario.exe mira voy a ponerme aqui lo que viene siendo el espejini y aqui me veis soy mario.exe y tengo aqui un montón de cosas mira tengo aqui un cuchillo tengo aqui una especie de llave tengo aqui tambien una tuberia claro porque soy mario.exe tengo sangre y tengo champiñones vale setas y una seta rara vale que le vamos a dar a nacho con la cual le va a ocurrir algo un poco mas bueno la cosa es que le voy a asustar bastante vale y ahora se va a enterar por eso de haberle hecho pues esa especie de mala broma al pobre mario tío que ha venido y ha dejado su tuberia y el la llenado de cacao si se traslase de un basurero pero no ese no es ningun basurero por ahi ha venido mario el gran mario tío ahora se va a enterar es que si me ha estado durmiendo tío osea es que vas a ver tu de hecho primero podría decirle como que va a recibir una pizza o algo asi pero realmente lo que va a recibir es que le va a empezar a tirar champiñones o algo asi y le va a asustar mira es que vas a ver me meto por aqui en su casa vale y ahora le voy a tocar la puerta vamos a ver por aqui mira ahi esta la pizza mira mamma mia benvenuti a la pizza en casa mamma mia abra la porti abra la porti per favore per favore abra la porti vale ahora subo por aqui le voy dando un rastro vale por aqui de champiñones hasta la azotea vale para que los vaya siguiendo un rastro de setas vale y aqui fuera cuando abra la puerta lo voy a asustar vale lo voy a decir benvenuti soy mario.exe y voy a salir corriendo a ver yo creo que lo vere venir desde aqui creo a ver jajajaja ay dios mio es que es que me encanta trolear a nacho tio osea es que estos videos me encanta porque encima se lleva sun merecido mira vien a vien a vien a vien a vien a vien. VEN VEN A VIETA LA MIE PASTA WTF 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 mama mia Tú llenaste, tú llenaste mi tubería de caca Te vas a entrar, te vas a entrar Mario.exe viene a por ti ¿Dónde te esconden, bambini? Oh, mamma mía Mamma mía, déjame entrar Toc, toc, es Mario.exe Oh, mamma mía, he abierto la puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? Oh, mamma mía ¿Qué haces tú aquí? Mira, 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 a ver, abrime la puerta Por favor No, no hay nadie Por favor, es Mario.exe, solo vengo aquí a darte una seta especial No, no hay nadie Una seta especial, eh No, 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 no hay nadie Te la dejo la puerta y yo me voy Ahí está Creo que la seta esa tiene poderes extraños Así, Nacho se la come, creo que le van a pasar cosas raras Al plan de que va a empezar a hacerse deforme Y esas cosas así raras A ver, si abre la puerta y lo pilla, pues mejor Abre la puerta, ahí tienen regalini Regalini para mí De mí para ti Ahí está, mucho gracia, mucho gracia ¿Esto? Oh, mamma mía ¡Ah! ¡Ah! ¡El símbolo de nuestra amistad! Ah, oye, bambino Soy Mario.exe, tú sabes buena persona Y si tú te comes la setini Aquí olvidamos todo ¿Qué te parece? ¿De verdad? Sí, sí, seguro, seguro, seguro ¡Piu seguro! Vale, voy a dejarlo por aquí Oh ¡Eh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a tu acento italiano, Mario? ¿Eh? ¡No! ¡Ah! ¡Mamma mía! Mario, ¿eres? No Un momento ¡Mamma mía! Yo soy italiano Mmm Vale, voy a comerme esto, ¿vale? Voy a cocinar un poco ¿Italianos? Vale, tú prepara, tú prepara queso especial con pastillas Ahí, tú mettele el fuego y cocinar a fuego con lente ¡Ole! A ver ¡Mamma mía! Tú come, tú come ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Sí me gusta ¡Mamma mía! No me pasa falta ni hacer asiento italiano A ver, descargar Nacho, ¿qué haces? Nacho, ¿estás bien? Nacho, ¿no has notado como que tus partes se vuelven deformes de repente? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué demonios pasa? Oye, me siento muy raro Hola, alguien, hola, hola Oh, mamma mía, aquí estoy yo ¿Pero qué? Ah, Nacho, cabeza ladrillo Mamma mía ¿Tú sentiste bien o tú quieres acabar con sufrimiento? ¿Tú eres Luigi o eres Massi? Mamma mía, soy Mario Mario.exe Vengo aquí a matarte No, vengo a matarte Darte con tu perilla en cabeza ¿Qué haces? No, no, no Es que tenía que acabar con él Es que era muy gracioso El pobre cara del mentira Que habrá desaparecido ahí abajo seguro O sea Y se lo ha creído Es que lo he trolleado Siempre lo he trolleado como quiero A lo mejor ahora está subiendo por igual la escalera Oh mamma mía, mamma mía Y Nacho, y Nacho Oh, cuesta sorpresa Espera un momento, si es por favor Oh, per favore Per favore Hola, ¿qué tal? ¿Por qué corre? Vení aquí, vení aquí, per favore Per favore ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? Por favor Aquí, por favor Por favor, yo corro Por favor, oye, ¿has visto a Nacho? Por favor, yo finto Por favor, ¿has visto a Nacho por aquí o no? Por favor Por favor, yo profesional en NBA Yo escriba ¿Pero qué haces? Espero que me contesta la pregunta Si no voy a matarte Por favor, que si has visto a Nacho por aquí Y Nacho Por favor Por favor Masi, ¿qué haces tú con eso? Es un disfraz, es un disfraz Estoy haciéndole una broma a Nacho Al morado A Wittesunder Por favor, ¿tú haces broma a Nacho? ¿Qué tipo de broma? Yo también río Jaja Pues, pues La broma consiste en que me he disfrazado Y le estoy asustando Y le he dado una seta rara Y se ha vuelto de fuera ¿Cómo tú también vas a asustar? ¿Por qué tú vas a asustarle a él? Porque él se portó mal ¿Por qué él se portó mal? Es una especie de... No, porque es una especie de castigo Para así decirlo Pero no da igual ¿Has visto a Wittesunder o no lo has visto? Por favor, yo verle él decir Como que le... Vale, gracias por favor Como que le he explotado en mi casa ¿Qué dice? Nacho, mamma mía, que soy yo Mamma mía, y Nacho Y Nacho Cuesta sorpresa Es un misterio Es un misterio ¿Dónde está ahí Nacho? Y Nacho ¿Dónde está? Nacho Nacho Nacho, 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 Nacho No, para, 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 para Stop, stop, ¿dónde está este hombre? Nacho Y Nacho Y Nacho Nacho Hola, aquí soy yo Nacho, que soy yo Para, 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 para Soy yo Pues es que eres tú, Masi ¿Por qué te crees que estoy haciendo esto? ¡No! Momentos, momento Toma, toma, mira Te doy todas estas cosas, ¿vale? No ha pasado nada, ¿vale? Era una broma, ¿vale? ¿Ok? Eh... Pero voy a reventar mi casa, por favor Era una broma Y Nacho Mira, 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 mira ¿Pero qué haces, Nacho? ¿Por qué era una broma, tío? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Pues sí, te voy a... ¡Para! ¡Para un momento! Deja de destruir mi casa, Nacho, si no vas a tener un problema, ¿eh? Que soy Mario Putex, que tengo poderes extraordinarios Que te meto una yoya como mi tío, el de la gaita, ¿eh? Que las dos caben y se las guardan, ¿eh? Mira, 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 pues mira al tío de la gaita ¡Nacho, para ya, y Nacho, te voy a dar aquí! Toma, toma, y Nacho, y Nacho, toma, y Nacho Mira mi casa, otra vez se ha hecho aquí como si fuese, yo qué sé, harta abstracto Y la tubería, pobre Mario, tío, ahora como vuelve a su dimensión Ay, Dios mío, o sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre sale mal, tío? O sea, me río, pero es que luego al final todo acaba así, tío, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!